¡Suscríbete al canal! Ya había venido cuando era pequeñita, pero no me acordaba ni de las cascadas, ni de lo altas que eran, ni de nada. Y bueno, la verdad es que creo que es una experiencia que por lo menos una vez en la vida hay que elegirla. Que repetiría, la verdad es que si el año que viene lo hacen, volvería a venir. La primera vez que vimos, la verdad es que es impresionante, las luces son impresionantes. En vez de desembocar el río directamente aquí, vamos a pasar. Vamos a pasar, aconsejo a todo el mundo que se tenga la posibilidad de hacer casas aquí. Y no me dudes, que vengan. Y para no pasar, genial. No hay palabras. Hay que vivir, vivirlo. Hay que vivir. Una vez en la vida hay que vivir aquí. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.